Demuestre usted que es un auténtico mexicano y se lleva a una de estas hermosas playeras de Telesaltillo. La promoción incluye tanto a Saltillo, la región sureste, Piedras Negras, región norte de Coahuila, sur de Texas, hasta donde llega nuestra señal, está vigente esta promoción, esta noche está por terminar ya. Así que este es el preciso instante en el que usted debe demostrarnos a través de una fotografía o de un video que usted es un auténtico mexicano. Por el otro lado, hay un sabio consejo que dice que en la vida, Sergio Cisneros, hay que tener un amigo médico, un amigo sacerdote y un amigo abogado. José Luis del Bosque puede ser tu abogado, puede ser tu notario público y además también puede ser tu amigo. Y nos está ofreciendo, ¿cuántos testamentos? Nos ofreció, la vez que estuvo aquí, 50 testamentos. Sí. Sí, pudimos duplicar lo que nos había ofrecido el año pasado. Muy bien. ¿Y cómo se puede llevar nuestra teleaudiencia a uno de estos testamentos? Es muy sencillo. Bueno, usted tiene que registrarse a nuestra línea de WhatsApp, 844-11010. Este es nuestro número ampliado. Y bueno, usted puede hacerse acreedor de una de estas 50, 50 testamentos. Puede ahorrarse, pues, 1,600 pesitos. Lo que cuesta en este mes de septiembre, a mitad de precio, es lo que cuesta en las notarías testamentar sus bienes. Pero usted lo puede obtener de manera gratuita y ganarse uno de los 50. Esta promoción, pues, la vamos a tener de aquí hasta el resto del mes de septiembre. Usted puede registrarse hoy, mañana puede hacer otro registro, pasada mañana otro registro. Cuántas veces usted pueda registrarse, tendrá más oportunidades de ganarse en el sorteo, que lo vamos a hacer al finalizar el mes de septiembre. Apresúrese y, pues, todos los días mande un pequeño mensaje pidiendo su registro para ganarse el testamento. ¿Tú cómo andas de amigos? ¿Ya tienes tu amigo sacerdote, tu amigo médico y tu amigo abogado? Tengo a un amigo sacerdote o varios amigos que son sacerdotes. Tengo un médico de cabecera que me ve la parte de cardio. Y tengo también un amigo notario que... Pero todavía no tengo testamento. ¿Todavía no tienes testamento? A ver si me ganó uno. A ver si te ganas uno de José Luis. Gracias, Sergio Cideros. Estás bien armado en la vida, entonces.